Hola a todos, soy DomPJC y esto es God of War y seguimos en Elfheim, pero ojo al dato porque estamos ya saliendo de este mundo, así que nos volvemos a Midgar, así que vámonos. Como siempre, muchísimas gracias por el apoyo, muchísimas gracias por los likes y también para toda esa gente que se suscribe al canal y que es fan de God of War, que sabe que en el canal encontrará todo contenido de God of War, incluyendo hasta cómics o juegos de móviles. En fin, continuamos como veis sin HUD, lo cual hace que la pantalla esté completamente limpia, lo cual creo que recompensa bastante a la vista. Así pues, nos adentramos en este árbol que une los nueve reinos y es hora de cambiar de mundo. El árbol este, pues, como digo, une como a los nueve reinos, así que nos volvemos a Midgar, que es como el reino central y ya está, está en el centro. Y fijaos que espectáculo visual tan bonito con tantas partículas y que mola un montón. Bueno, pues vamos a ello. Objetivo, volver a la montaña. ¿Por qué? Porque recordad que la bruja, la bruja esa que nos encontramos, nos dio el Bifrost, que es esa cosa que brilla con luz, ¿no? Ya lo veis. Bien, esta cosa nos va a servir para eliminar el humo negro que había al paso de la montaña, el cual no nos dejaba avanzar. Así que, una vez eliminado eso, podremos, como digo, avanzar y continuar nuestro hermoso camino. Se ha cortado. No, en ese orden. ¿Dejaste que ese tontaina cogiera tu hacha? Sabes que ha perdido su talento, ¿verdad? Un buen día cogí y me fui. Intentaba arrastrarme junto a él. ¿Se ha cargado a nuestra chica? Al contrario. Incluso un cerdo ciego caga una trufa de vez en cuando. ¿Pero sabes lo que de verdad cuenta? La consistencia. Y eso es algo que a mí me sobra a puñados. ¡Hala! ¿Qué has hecho? ¿Mejorarla? ¿Me harías un favor? ¿Qué pasa, enano? Hay un alquimista, Antvary, que trabaja junto a las minas de Pollundur. No sé nada de él desde hace, no sé, unos cien inviernos. Quizá esté muerto, pero a lo mejor lo encuentras. Es enano como yo. Lleva un vistoso anillo verde. Me debe un favor. ¿Lo buscarás? Si nos coge de camino. Ah, ya veo cómo va. No eres de los que dan algo por nada, ¿eh? Bien. Si encuentras a Antvary, le diré que te haga una mezcla especial. Esta piedra de acceso te llevará a las minas. Pues muy bien, de momento vamos a pasar de ello. Vale, ya está. Tenemos un nuevo material. Así que, estupendo. ¿Te acuerdas del camino de vuelta al aliento negro? Por supuesto. Tenemos que atravesar el puente hasta la torre de Vanaheim. ¿Vamos a por el aliento negro o a explorar? Tú decides. Directamente vamos a por el aliento negro. Molan mucho los animalitos que se quedaron. ¿Y esa qué dirección es? Es media mañana. El sol está ahí, así que... Eso es el sur. ¿Sudoeste? Bien. Vámonos. ¿Alguien más? No, no los he visto. Ay, qué cojones. Qué susto, el lobo. Estas tampoco sé leerlas. Pero son diferentes a las demás. Pues vámonos. Mira, ahora tenemos eso. Y ya estás. Que no sé muy bien para qué es. No sé si será para leer esto. Sigo sin poder leerlas. Amigo, que ahí hay otra. ¿No? ¿O no? No lo parece. Sí, ahí sí que hay una. Anda, mira tú. Enemigos. Enemigos. Me cago. Vale, perdonad por el cortecito, pero continuamos. Esto no hay quien pueda con ello, ¿vale? Aparecen dos brujas de estas, dos espectros. Y muero. Simplemente. O sea, me dan un toque y muero. Con la salud entera. Están a otro nivel, ¿vale? O sea, ya digo. Están a otro nivel. No es para ahora. Uy. ¿Qué pasó con esto, tú? ¡Ya está! Chico, por aquí. A ver, déjame que lo lea. Vale. Pues ya está, nos vamos. Vale. Hemos llegado hasta el enano ya. Y ahora tendremos que subir. En fin. No hay mucho más que comentar ahí. Así que... ¡Epa! Mira, mira. Lobos contra lobos. Vámonos. Y muerto. Exacto. Inbatibles. Bueno. Objetivo. Ir a la montaña, como digo. Volver a la zona donde está el humo negro. Y ahora con el bifrost. Poder eliminar ese humo negro. Poder atravesar y llegar hasta la boca. Donde se escupe todo el humo negro. Llegar al interior. Y encontrar una ruta o algo para subir hasta arriba. Que madre mía, ¿no? Si... Si es alta la montaña. ¿Cómo lo haremos? Ojalá hubiera un ascensor, ¿no? ¿Quién crees que esculpió la cara en la montaña? Tú lo sabrías mejor que yo. Gracias. Mira, las cosas. Los descuidos pueden retrasarnos. Vale. Parece que le había dado tolito o algo. Ahí está el aliento negro otra vez. ¿Qué hacemos ahora? Ver si la bruja tenía razón. Pues sí. Vamos a ello. Ahora con el bifrost. Iluminamos. Venga. Vamos a terminar. Iluminamos bastante. Estamos pues eliminando todo ese humo negro, ¿no? Vamos a terminar. Gracias por ver el video. 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 ¿Es un ciervo? No recuerdo historias de un gigante con cabeza de ciervo. ¿Quién será? No hay paso, pero sí un cuenco de arena. Nada. ¡Cuidado! El suelo, chico. Eso no significa nada. Falta algo. ¿Crees que hay un segundo cristal de luz por aquí? Bueno. Se refiere a eso. ¿Cómo crees que llegó eso ahí? Pues ni idea. Pues ni idea, pero ya podemos poner... ...es como si nos pusieran a prueba. Vale. Parece correcto. ¿El acertijo ayudará? ¡Mirota! Casi puedo resolverlo. ¡Runas! ¡Runas! ¡Ya puedo leerlas! Runas. ¿Una respuesta al acertijo del cuenco? Significa libertad. Probemos. ¿Cuál es el acertijo? Ni bestia de yunta, ni siervo temeroso. Ni árbol inmóvil oyen mi voz. No entiendo... ...yunta, pero libertad encaja con lo demás. Hay un cristal en ese soporte. ¿Lo entiendo? ¡Liosa! ¿Eso ayuda, no? Un poquito. Habrá que bajar para subir. Los pasajes son pequeños para un gigante. ¿Por qué te ríes? Ah, era en serio. Siempre soy serio. Lo olvidé. Madre decía que nunca te interesó la historia. Los gigantes son una gran, como los elfos y las ultras. No es que sean grandes. ¿Y la serpiente del mundo? Vale, en su caso, gigante significa enorme. Pero solo hay una. Vamos, que nos está contando el chaval que los gigantes también podían ser como estatura normal, ¿no? De Kratos. Es una raza y eso. ¿Qué tenemos por aquí? Armadura y tal. Armadura y tal. Ok, no está mal, pero no quiero. Gracias. Gracias. Uy. Bueno. ¿Habéis visto que chulada? Me la he cargado, la he tirado ¿Qué tal? Correcto Correcto O sea, por lo que estoy viendo ¿Qué tal? ¡Ah! Vale, mira, ahí tenemos algo. Hombre, la verdad es que se veía. B, N, R. La N ya la tenemos. La B y la R, amigos. La B y la R. ¡Ojo, Pablo! Y falta otro. Que ahora mismo no sé dónde está, pero míralo. B, N, R, ¿no? No era B, N, R. Ya está, ya está puesto, ¿no? O era otra N. A verlo. B, N, R. Vale, sí, era otra N, ¿no? B, N, R. Creo que me falta la B. B, N, aquí está la N, ¿no? Sí. Y ya estaría. En estas cosas siempre suele haber algo importante. Así que es fundamental el pillarlo, ¿no? Suele haber siempre mejoras de salud o algo así. En este caso hay... Un cuerno. El cual ya sabéis que es para potenciar la ira. Así que nada. Hecho. Por ahí hay un camino. Y por ahí yo diría que hay otro. Vale, eso no sé si pillarlo de momento. Yo lo que haría así a priori sería continuar avanzando. Para que despiertes más tarde, amigo. Sí, parece que por aquí se puede ir. Que ha habido una batalla enorme. La verdad es que sí. Dime lo que ves. Bueno, parecen nombres, no gigantes. Correcto. Ladrones de tesoros. ¿Ves las trampas? Sí, afortunadamente saltaron todas. Agradece que sigan muertos. Llegamos a una zona... Un poquito más amplia. La estatua. Hemos pasado. Sí. La estatua que veíamos desde allí... Ahora está aquí. Y aquí había un cofrecillo. Así que vamos a pillarlo. Mira tú que bien. Puedes verlo. Oh, este es Durathlor. Uno de los cuatro ciervos del árbol del mundo. Se supone que protege la entrada a Jotunheim mientras los gigantes duermen. ¿Seguirá allí? No lo sé. Chico. Sí, señor. ¿Qué le gusta de ser en guantes? O sea, que los gigantes están dormidos, ¿no? Es lo que entiendo. ¡Liota! Vale, por ahí tenemos la savia que habíamos visto antes. Que sería un buen atajo. ¿Más drogues? Bueno, pues no es tal, ¿eh? ¿A dónde? ¿A dónde? Seguimos yendo a la cima. Busquemos cómo subir. Vale. Por ahí parece que se puede subir. Pero, a ver, ante un cofercito tan rico como el que tenemos aquí en la izquierda... Pues, a ver, igual lo voy a pillar, ¿no? O sea, si me lo pones en la cara... Pues lo pillo. No puedo... No puedo resistirme. La verdad sea dicha. Oh, la cima más alta de los reinos. ¿Sabría madre que era la montaña del gigante? No. Su deseo ha sido más complicado de lo que ella pudo imaginar. O sea, el chaval... ¿Qué es eso? Qué extraño. Hay una vela como envuelta en piel de animal y con una cuerda. ¿Algún tipo de farol? Pero sin mecha. No nos sirve de nada. Ya nos ilumina el Bifrost. Eh, ¿quién habrá encendido las antorchas? Los muertos no necesitan luz. Atención. A ver, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Amigo, vale. Esto es una tajita. Genial. Pop arriba de nuevo. Habéis visto que... Habéis escuchado más bien que el niño... Ha dicho que... Sabría, madre... Que esta montaña era realmente la montaña de los gigantes. Y el padre ha dicho... No, la verdad que no creo que sepa nada de esto. Porque ni siquiera... No creo que se imaginara... Todo lo que supondría esta loca aventura, ¿no? Supongo. Vamos a abrir la puerta. Vamos a abrir la puerta. Y vamos a ello. Pues sí, podríamos utilizar la garra para subir. Hombre, de momento hay una especie de palanca, así que... Vamos a ello. Creo que sé cómo funciona. La garra está a un lado. Y si soltamos esto... ¡Chico! ¡Oh, no! Creo que la cuerda se ha atascado bajo la roca. Has sido imprudente. Sí, señor. Lo siento, señor. Bueno, pues ahora está atascada. O sea, no podemos hacer nada. Bien por atreo. ¿Qué se le va a hacer? Imprudente. Lo que pasa es que Kratos le deja para que experimente, ¿no? Los errores y todo el rollo. Vale, tendremos que subir por esa parte. Pero igual tenemos que dar un rodeo o algo, porque... Chico, tenemos que sacar la cuerda de ese desastre que dejaste arriba. Ya, la he fastidiado. Tal vez si tiras con fuerza de la manivela se soltará, ¿no? Veremos. Vale, ahí hay una especie de... zona. Y no sé... Si debería probar... O sea, a ver, me ha dicho que lo pruebe, ¿no? A lo mejor tengo que probarlo. Pero mira tú por dónde. Vaya carguita que me has hecho, amigo. Vaya carguita que me hayan... Vaya carguita. ¡Cuidado! Por arriba, atención. Me cago Maldito enano, tío Perfecto Pues podemos continuar Es una montaña bastante enorme, amigo Parece que se puede ir por ahí Y también por aquí Vamos a ver qué hay en esta zona Esta zona hay como algo A lo que se puede acceder Mira tú que bien, amigo Anda, y aquí tenemos algo más Genial Vale, y por aquí Mira, parece que eso Hace algo, ¿no? Más trampas Hay un túnel Pero tú no cabes Ve tú Bien O sea, hay que hacerlo De un modo Vale Buenísima Vale Vale, pues perfecto Tenemos aquí una especie De carro enorme Porque no le he podido dar ¿No sale o qué? Me cago en todo Me está vacilando De una forma ¿Por qué no le puedo dar? ¿Por qué no le puedo dar? No puedo darle Pues nada Voy a pasar de él Ya lo veo Vamos Ya está Vale Y hechito Por ahí tenemos algún Otro sitio Quizás Tenemos aquí como una especie De De pilar Que no sé muy bien Para qué Y que tampoco Se puede avanzar Por muchos sitios Más ¿No? Igual este es el correcto Igual no Aunque parece el correcto Como veis He dejado a ese congelado Lo cual pues Mola bastante La verdad es que Mola bastante El dejar a la peña Congeladita Perfecto Sí, sí, sí Lo tengo Lo tengo de sobra Amigo Ah, vale Que no puedo romperlo Hasta que no me cargue A A los que haya Por aquí Que no sé Quien cojones hay Y tampoco sé Ahora mismo Por dónde tengo que ir No sé Tampoco puedo Creo que está debajo Claro Que está debajo El mierda este Pero es que El mierda este No me deja darle Tío No me deja darle No me deja darle Tío Me cago en su prima ya Y ni siquiera Me sale Autopuntado O sea Que Vale Voy a hacer otra cosa Murió Y ya está Hombre Increíble Ya era hora Tú Ya era Horita No 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 Vale Ahora sí A ver ¿Aquí qué tenemos Entonces? Bueno Pues percibo Lo que tú quieras Vale Podemos levantar La puerta Donde está Detrás Pues esa especie De De carro Gigante ¿No? El cual Digamos Hasta ahí Vale Antes Voy a ir A por Lo otro Que he visto Lo que no sea útil Déjalo Lo sé Anda Mira Una que ya había comprado Pero bueno Esta es peor Me gusta menos Vale Y ahora ya simplemente Acercamos El carro Hasta allí Para poder trepar A la zona esta De la izquierda Que estáis viendo Para poder Mover la roca Que está Como pisando La cuerda ¿No? ¿Eh? He ido demasiado rápido ¿Eh? Ahora sí Descenso de halcones ¿Vale? Me lo voy a Colocar Genial A ver cuál es la diferencia Entre uno y otro Este hace más Daño Y este es Aturde más Bueno Aturde lo mismo Pues prefiero Ir a Ir a Del lobo Aunque este Mola un huevo También te digo ¿Eh? Me quedo con el Con el lobo Total Vale Aquí podemos Echar una cadena Para volver rápido Y aquí está La piedra Que podemos Quitar Imposible Imposible Así que seguramente El carro Este nos sirva Para engancharla Y poder subir No nos va a coger Agarrar como si fuésemos Un muñequito Buenos días Buenos días No nos va a coger Vamos, no Llama helada Uh, llama helada que es para mejorar Río de cuchillas Ok, amigo, vale Madre mía, punto me das Campeón, bueno Ya te quietecito, amigo Estoy Y tú igual Vámonos Vamos a la rueda Bueno, pues nada Ya hemos conseguido mejorar el hacha, el enano y demás Así que tocaría irse hacia arriba Pero lo vamos a dejar justo, justo, justo Por aquí ha sido hoy un gameplay un poquito largo La verdad Pero bueno, es loca Y en fin, espero que os haya gustado Recordad dejar un buen like Para seguir así Y nada, lo he dicho Muchas gracias por verlo Un saludo y hasta más ver Adiós 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 Adiós